¿Va bien mal? Buenas, viejo. Vamos, hija. a a a a a a a Vamos a luchar, vamos. Bien, bien, bien. Sigue ahí, sigue ahí, venga, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga, disfruta, venga. ¿Qué sacabas? Con mi vidrio. Fue a llamar saqueo y en todo mi vidrio. Solo con efecto y ya está. ¿Por qué haga fuerte? Solo con efecto y ya un par. Venga. Vale, vamos, vamos, vamos. Me apunto a punto, va. Espera. Aplausos. 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 Aplausos.